Buenas noches. Ayer el Ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lindmayer, lo había anticipado y hoy finalmente lo confirmó. Desde el lunes, regreso a clases con normalidad. El Ministro de Educación se refirió a la vuelta a las clases desde el próximo lunes, 26. El programa regreso a las aulas con protocolos más estrictos, dijo él, e hizo hincapié en que los chicos tendrán que estudiar más. Por su parte, sectores gremiales docentes manifestaron sus críticas ante la medida, ya que consideran que no están dadas las condiciones sanitarias. El Ministro de Salud de la Nación informó en su reporte diario que fallecieron 438 personas por COVID-19 y que se sumaron 14.632 nuevos casos en la República Argentina. En Tucumán murieron 14 personas y se detectaron 653 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.